Hola, muy buenas, soy Juan Ayuso, tengo 20 años, estudio tercero de carrera y formo parte del musical Skit Giro. El musical Skit Giro narra las últimas 24 horas de vida de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Ignacio Echeverría fue un joven del siglo XXI español al que le encantaba patinar y hacer skate. Su historia y por lo que se le conoce es porque él estaba viviendo en Londres y en aquel momento estaba viendo en Europa varios atentados terroristas. Entonces él volvía de patinar con sus amigos y vio que mucha gente en el puente de Londres corría hacia un lado. Entonces vio que a lo lejos había un grupo de terroristas intentando agredir a un grupo de chicas. Entonces él instintivamente y en contra de toda la gente que huía, cogió su skate y fue a intentar salvar al grupo de chicas. Y pues en la que fue intentó golpear varias veces a los terroristas y recibió varias puñaladas. Y pues bueno, él al final, al poco tiempo falleció. Consiguió salvar a las chicas que estaban siendo agredidas y él perdió la vida. Entonces en aquel momento, pues claro, eso fue una bomba porque salió en todos los medios de comunicación, tanto en Londres como aquí en Madrid, en España. Y fue súper importante porque, claro, fue un acto heroico y dio su vida por otra persona, dio su vida por amor. Entonces hemos creado un musical que pues eso, que narra las últimas 24 horas de su vida. Y narra no solo este acto heroico de salvar a ese grupo de chicas, sino que también narra un poquito cómo era él. Porque el acto heroico es colofón de una vida entregada a los demás, de una vida pues dada por amor al servicio de los demás. Pero que no hubiera sido posible sin pues una fe que es la que tenía Ignacio, que se concretaba en dar la vida por los demás, en estar pendiente de los demás, en vivir con alegría. Y pues ser un joven cristiano del siglo XXI. El musical nace a raíz de pues esa inquietud de llevar un mensaje cristiano a los jóvenes desde el grupo de la milicia y el movimiento de Santa María. Es un grupo dentro de la iglesia que se centra en la educación principalmente de los jóvenes. Se habían realizado ya varios musicales y pues se encontró esta historia como pues una historia súper atractiva para los jóvenes. Pues que además no se había hablado mucho del tema, no se había hecho pues mucho homenaje en este sentido de en lo artístico. Entonces pues Javier Segura, que es el promotor y principal pues impulsor de este musical, decidió poner en marcha esta obra. Nada, ha sido un trabajo pues de año y medio, incluso dos años, en el que tanto Javier Segura como pues otros chicos jóvenes del movimiento pues han puesto de su parte para hacer el guión, para componer las canciones, pues para buscar los medios para hacer el musical. Y ha sido muy importante también la ayuda de los padres de Ignacio, Joaquín y Ana, que nos han ayudado mucho en el camino de pues tanto de difusión, de creación del musical en el guión, porque nos dijeron mira esto fue así, esto mejor que lo contéis así, Ignacio era así, ¿no? Entonces bueno, cúmulo de todo esto ha salido el musical Skid Hero, que gracias a Dios está dando mucho fruto y que pues está llevando pues el mensaje de Ignacio y del amor de Cristo a muchos jóvenes, que es principalmente el objetivo con el que se creó, ¿no? Ignacio fue condecorado con muchas medallas honoríficas allí en Londres, una medalla que pues involucró a la policía y a los cuerpos de seguridad, pues una medalla que nunca se había dado a una persona, Ignacio pues fue valorado y fue pues conmemorado con esa obra, ¿no? Además es muy importante porque Ignacio une mucho pues el país de Inglaterra y España porque hace que pues en los actos conmemorativos, en los actos de agradecimiento y de homenaje, pues se junten mucho pues el rey de España, las autoridades de allí de Londres y pues el homenaje a Ignacio, aparte de ser muy importante por lo que es, también hizo que pues a nivel institucional y de las autoridades pues tuvieran mucho contacto y mucho acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, Ignacio recibió numerosas condecoraciones y por eso también pues es muy importante, ¿no? Pues mira, para mí hacer el papel de Ignacio ha supuesto primero una confrontación porque a priori eres como el protagonista del musical, se te ve, los focos te señalan a ti, pero estás representando todo lo contrario, estás representando ser el último, una entrega, dejar lo mejor para los demás, entonces eso me ha ayudado muchísimo a disfrutar el musical como lo que realmente representa, ¿no? Que es una entrega pues hacia el otro, no ser yo el centro porque es muy fácil pues que rápido se te suban los aplausos, las condecoraciones a ti y no es eso, ¿no? Sino que lo que más me llevo es el caer en la cuenta de que estoy representando a una persona que ha vivido toda su vida de cara a los demás, olvidada de sí mismo y pues desprendido de todo ego y de toda importancia, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado muchísimo como persona y creo que es una gran responsabilidad hacer bien el papel de Ignacio porque es una persona ejemplar y que todo el mundo tiene que conocer tal y como era y una gran alegría y sobre todo una gran responsabilidad. Los treinamos en junio del año pasado en Las Rozas y bueno, al final subieron los padres tras acabar el musical, pues leyeron una carta de agradecimiento, también un mensaje de la presidencia de la Comunidad de Madrid, del rey y lo más importante de todo y lo más significativo pues nos regalaron uno de los patines con los que practicaba Ignacio, ¿no? Entonces ese patín lo tenemos guardado como oro en paño, ¿no? Porque al final es una reliquia de una persona que puede llegar a ser santo, ¿no? Entonces tenemos ese patín y siempre lo usamos para las posteriores representaciones que hemos hecho como símbolo de Ignacio y de que era un joven cristiano del siglo XXI que le gustaba patinar, un joven normal. Sí, sí, la verdad que Ignacio había conseguido un buen puesto, también estaba buscando su vocación en este caso al matrimonio, pues estaba conociendo personas, ¿no? Y Ignacio, lo dice mucho Joaquín, su padre, llegó allí no porque tuviera unas cualidades muy buenas, sino porque era una persona con un tesón y con un trabajo detrás y una fe detrás de eso que soñaba, que no le impedía hacer todo lo que soñaba, ¿no? Y al final conseguía pues con trabajo, dedicación y esfuerzo todas las metas que se proponían, ¿no? Él acabó siendo abogado en un banco muy importante allí en Londres e incluso pues le ofertaron irse a América pues para ayudar con el inglés y demás, que Ignacio pues tampoco dominaba el inglés, pero dijo yo me pongo con el inglés y si pongo esfuerzo lo puedo sacar, ¿no? Entonces, bueno, también es una cosa destacar, ¿no? El tesón de Ignacio, la fuerza que le ponía, la pasión que le ponía a todo lo que hacía y que pues eso nos debe contagiar a todos, ¿no? O sea, yo sé que Ignacio tenía un impetu de llevar el mensaje de Dios y eso lo dicen mucho los padres, que cuando llegaron pues el funeral y varios actos de agradecimiento a su figura, se presentó gente que no conocían los padres de nada y resulta pues que eran personas que Ignacio había dado catequesis prácticamente a escondidas sin ningún tipo de reconocimiento hacia él o vagabundos que le había ayudado o personas que pues que él había llevado el mensaje de Cristo y ayudado sin que nadie lo supiera, ¿no? Entonces, pues eso también dice mucho de su persona y de lo que era él, ¿no? Así que no, Ignacio era una persona que se desvivía por llevar a Cristo primero con su vida porque eso es muy importante antes que llenar de palabras un mensaje él era muy carismático y transmitía con su vida, ¿no? La gente que estaba a su alrededor le quería muchísimo porque desprendía algo diferente, ¿no? y pues muchas veces nos llenamos de palabras y no somos coherentes y él era todo lo contrario él hablaba con sus actos, con su vida y transmitía pues con la ilusión que le ponía a todo Sí, sí, Ignacio es muy normal y en el musical queremos reflejar un poco eso también, ¿no? que tenía pues sus amigos se iba a cenar con sus amigos se iba a patinar con sus colegas y no destacaba por ser pues alguien que se las daba de importante sino que era muy normal y conseguía todo lo que se proponía por esa ilusión que tenía por la vida y por esa fuerza que desprendía, ¿no? que obviamente pues venía del señor que estaba plenamente convencido pues se ve en su fe, ¿no? porque un acto heroico como dar la vida por los demás yo creo que si no está sustentada en un amor tan grande como el del señor pues no lo haces, ¿no? y bueno, pues Ignacio lo refleja muy bien eso bueno, en el grupo de chicas había un policía también que también pues recibió la ayuda pero los padres siempre como que destacan esa figura de las chicas que incluso han tenido contacto después con ellas en agradecimiento y bueno, pues es muy curioso ver e imaginarse cómo las chicas esas viven ahora después de haber sido salvadas por Ignacio y cómo le tienen que tener en agradecimiento toda su vida y pues ojalá puedan ver este musical también está creando muchos frutos en el musical porque en el grupo sobre todo yo veo mucho la misión que se está creando hacia afuera pero sobre todo en el grupo o sea, yo creo que Ignacio está teniendo una relación muy directa con el musical y con nosotros yo le siento muy cerca y veo que está haciendo milagros pues a la hora de hacer familia en el musical luego a reacciones que está generando pues tras ver la obra y creo que pues tenemos que rezar mucho y pedir mucho para que siga haciendo milagros sobre milagros y pueda ser primero beatificado y luego hecho santo ¿se ha iniciado el proceso? bueno, no se ha iniciado el proceso se ha hecho una comisión para iniciar el proceso porque tienen que pasar cinco años desde que fallece la persona pero bueno, ya está en marcha se ha hecho un grupo pues para moverlo, etc. y la idea es pues ir creando poco a poco también conciencia entre la gente por eso también en parte este musical pues devoción popular y se ha creado una oración también con la que pues oficialmente y pues apoyada por la iglesia se puede pues pedir el milagro que uno desee a Ignacio y que pues él desde arriba obre y le diga al señor oye, ayuda a estos que necesitan de ti y pues poco a poco yo creo que el señor actuará si él quiere que primero sea beato y luego santo y luego sea beato